Sean bienvenidos a esta primera edición de la van de los sueños disfrutemos con emoción cada historia la entrega de los participantes en el escenario y las reacciones del jurado y familiares las estrellas vienen llegando con sus familiares y amigos seremos testigos del talento de cada soñador vivamos con pasión cada participación recordando que los sueños también se cumplen en honduras david medina está listo para contarnos lo que se vive en el backstage desde el malecón de la ceiba buenas tardes tengan todos y todas bienvenidos al primer casting de esta campaña denominada la van de los sueños hoy en la ceiba desde el malecón de la ceiba pueden ver una linda vista que tenemos aquí desde la playa y vamos a caminar para conocer los talentos que están aquí tras escenario previo al comienzo de este festival de talentos y casting denominado la van de los sueños tenemos aquí un grupo por ejemplo que viene de la comunidad de corozal a ver quiénes vienen de corozal acá vamos a ver cómo se siente corozal de tener presencia el día de hoy en este casting del festival de talento pues la verdad estamos felices y contentos dispuestos con toda la gana y energía para poder practicar y participar y será que corozal será el representante de la ceiba seleccionado que subirá la van de los sueños el día de hoy sin duda alguna venimos con toda la energía para poder ganar y subirnos a la van de los sueños bueno pues vamos a esperar que dice el jurado tenemos más de 30 grupos artísticos o artistas individuales que se van a presentar en este casting en la ceiba la campaña la van de los sueños se estará implementando en 10 ciudades arranca hoy con el lanzamiento en la ciudad de la ceiba pero posteriormente se realizará en homoa san pedro zula soloma la lima irá santa bárbara copán ruinas la entrada santa rosa de copán gracias lempira y se terminará con un gran evento con los artistas seleccionados en una gala que tendrá lugar en un amplio teatro en san pedro zula vamos a seguir por aquí tenemos a todos los artistas que se van a presentar el día de hoy ustedes pueden ver son jóvenes niñas y niños de la ceiba que han preparado sus talentos de baile de actuación de música de arte vamos a preguntarle aquí por ejemplo tú cómo te llamas me llamo sofía sofía cuántos años tienes sofía 99 y cuál es tu talento que vas a presentar hoy qué talento vas a demostrar hoy a todos los invitados puedo pintar entonces vas a hacer un a un mural de artes plásticas vas a hacer una pintura el día de hoy excelente muy bien vamos a ver si hay aquí otro artista vemos aquí que tenemos a alguien con guitarra vamos a preguntarle cuál es su talento y qué es lo que va a presentar el día de hoy en este casting de la banda de los sueños cuál es su nombre esteban ríos esteban de qué colonia sos esteban y te gustaría ser el representante de la ceiba en la gran final de la banda de los sueños claro que sí pues vamos a ir al frente quiero presentarles el escenario donde se va a estar realizando todo el espectáculo el día de hoy estamos a sólo dos minutos de comenzar este es el preámbulo para que ustedes vean todo el backstage o el detrás de escenario donde se estará realizando esta campaña por este lado de aquí al lado derecho ustedes pueden ver que tenemos estas estaciones artísticas estas estaciones es donde van a estar niños niñas y adolescentes realizando murales queremos que el arte se expresa de diferente manera el arte puede ser bailar el arte puede ser cantar el arte puede ser hacer tiktoks o también puede ser hacer un mural aquí con esta vista maravillosa del muelle de la ceiba entonces vamos a tener alrededor de ocho artistas realizando murales en el mismo momento que se está realizando la competencia de la banda de los sueños y como podemos ver aquí tenemos al público un grito al público de la ceiba quienes quieren que comience ya la competencia y qué comunidad o qué artista va a ganar el día de hoy muy bien muy bien ahora vamos a presentarles pueden ver aquí este es el escenario principal desde donde se estará realizando la competencia el día de hoy aquí tendremos un despliegue de talento desde baile canto y diferentes artistas que tienen talentos que mostrar el día de hoy en la ciudad de la ceiba ahora tenemos aquí también al jurado es importante que ustedes conozcan que van a ver tres finalistas de todos los competidores el día de hoy que son más de 30 competidores sólo tres van a ser los finalistas que van a pasar al frente van a recibir un premio y solamente el primer lugar va a tener acceso a esta van se va a subir junto a su familia porque la van lo va a llevar directamente a san pedro sul a una gala de la gran final donde estarán los 10 ganadores de las 10 ciudades donde se está realizando esta campaña este evento también será transmitido a nivel nacional para que todo honduras pueda conocer al representante de la ceiba que saldrá ganador el día de hoy en la van de los sueños tenemos a carla zúñiga ella es de la asociación de los centros de alcance cómo se siente de ser jurado de la van de los sueños pues nos sentimos muy contentos porque estamos viendo que hay demasiado talento en la ciudad puerto de la ceiba y las juradas estamos más que listos para que esos jóvenes se suban a esa van de los sueños carla lo acaba de decir de mejor manera son juradas son mujeres en manos de estas tres mujeres está la decisión de quién va a ganar hoy quién representará la ceiba en la final de la van de los sueños este es un reality show que va a ser transmitido por televisión nacional y que todas las personas van a poder ver los resultados de esta actividad también nos acompaña angel y es representante de la secretaría de seguridad en prevención aquí en la ceiba cómo se sienten de estas actividades que promueven el talento de las niñas y niños bueno pues muy honrada y complacida de ser parte del jurado para ver tanto talento que hay en la ciudad de la ceiba definitivamente yo sé que nos vamos a ir siempre con la vez se nos va a irizar la piel de tanto talento que vamos a ver aquí en la ciudad de la ceiba y pues vamos a tener que elegir a uno nada más o a una y que de éxito para todos verdad que no se desmotiven que sigan adelante que el arte y la cultura es algo muy importante y también tenemos a una experta en temas artísticos y musicales hoy vamos a tener un despliegue de canto de baile personas que van a tocar instrumentos musicales que se han preparado por años en su vida y queremos darle tiempo a marisa rosa para que nos cuente cómo se siente usted de ser parte de este jurado y sobre ustedes está la responsabilidad de elegir qué niño niña o adolescente se sube a esa van para cumplir sus sueños y ser una estrella muy contenta por ser parte de este jurado calificador y también pues muy emocionada al ver tanto talento que está desplegando este día aquí en la ceiba y esperamos verdad que esto sea muy grandioso y que sea también como motivación para cada uno de aquellos que tienen ese arte dentro de ellos y que lo sigan explotando muchas gracias marisa y gracias al jurado calificador esta es la van de los sueños esta van va a recorrer todo honduras buscando los mejores talentos niños niñas adolescentes van a poder demostrar que en honduras pueden cumplir su sueño pueden ser estrellas pueden salir adelante pueden lanzarse a la fama y en esta van el día de hoy vamos a tener al ganador o a la ganadora subiéndose junto a su familia para poder representar honduras en una competencia nacional y llevarse el premio como máximo ganador de la van de los sueños en un minuto damos comienzo con la competencia así que quédense con nosotros que no se hagan el ganador de los sueños en un minuto damos con el ganador de los sueños Gracias por ver el video Sin duda alguna, La Ceiba es una ciudad con muchos talentos Nos hemos cautivado con bailes, cantos y dibujos Pero ¿quién se va a llevar el tan esperado boleto para montarse a la van de los sueños? Ahora seremos testigos de la increíble historia de Blanca Ruth Céspedes Una soñadora con gran talento en el canto Escuchémosla Hola, mi nombre es Blanca Ruth y yo vengo a representar el departamento de La Ceiba Mi edad es de 12 años, estoy en séptimo grado en la escuela The Lighthouse Christian Bilingual School Las personas que me han apoyado son principalmente los que me invitaron al concurso Que son los del alcance de la colonia Armenia Bonito, donde pertenece mi familia Y segundo, parte de mi familia me ha apoyado bastante La primera vez que yo canté fue en la iglesia a la edad de 3 años Me sentí muy nerviosa porque estaba pequeña y era mi primera vez Pero ahora ya tengo más experiencia en el escenario Para mí la van de los sueños significa una oportunidad más para realizar mi sueño como cantante Mi nombre es Anaigma Céspedes Contreras, soy la madre de Blanca Ruth Rodríguez Céspedes Es un regalo de Dios La verdad que desde niña ella ha aspirado a cantar, ser cantante Su sueño ha sido ser reconocida a nivel nacional No solo a nivel nacional sino a nivel fuera del país Nosotros pues le hemos apoyado desde pequeña a ella con su talento Empezó en la iglesia, ella es su primera presentación Y pues gracias al Señor, Él es el que le ha dado su talento Y poco a poco hemos ido pues nosotros entrenándola para esto, ¿verdad? Le doy las gracias también a las personas que la invitaron Para que ella pudiera llegar a este proyecto que es la van de los sueños A ella le apasiona mucho el cantar Pero a mí me apasiona más cuando la veo en sus prácticas en la casa Este es un mensaje para todos los niños con talento Que busque motivación de sus padres y de personas cercanas Para poder llegar a la van de los sueños Blanca, te apoyamos en la van de los sueños ¡Vamos! 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 Un derroche de talentos en baile, canto y dibujo Es momento de conocer la historia del pequeño Santiago Méndez Un gran pintor que busca este gran pase a la van de los sueños ¡Vamos! 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 Puede ver un dibujo y lo puede duplicar a papel, como que lo hubiera calcado. Y pues eso es un orgullo para nosotros, porque él es muy pila, se le quedan las cosas muy rápido, bien interactivo con los demás niños, le gusta hablar bastante. Y eso le ha ayudado mucho a desenvolverse en la escuela. Incluso él está en el cuadro de honor de su grado. A mí el dibujo me gustó hasta los tres años, porque dibujaba buses, animales, carros, hasta mi familia. Bueno, el amante de los años para mí significa que todos los demás pueden ver mis dibujos y así expresarme con mis dibujos. Y bueno, me gusta dibujar mucho y es una gran oportunidad para mí. Bueno, algo que nosotros hacemos mucho con mi esposa es que les demostramos que siempre ellos son importantes para nosotros, que los amamos, que estamos siempre para apoyarlos, para estar cerca de ellos. Y a veces cuando salimos de madrugada, o yo salgo de madrugada a trabajar, les dejamos notas en la pared de la sala, en la refri, en el cuarto de ellos, para que ellos vean que tienen un amor dentro de un hogar que tienen a su papá, a su mamá, y que siempre los vamos a apoyar en todo lo que ellos necesiten, en todo lo que ellos hagan. Nosotros va a ser siempre una alegría darles apoyo a cada uno de ellos, a los tres por igual. Gracias, Juan de los sueños, por hacer nuestros sueños realidad. Recordemos que los sueños se cumplen en Honduras, ¿verdad? Gracias a lo que es FUNADE y al proyecto, al programa Brindando Esperanza, que beneficia a los que son niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? Daneri, tengo aquí ahora... Sí, dime, sí, dime, David. Vamos a invitar a los que estuvieron pintando ya para que pasen aquí al frente, vamos a pasar con los artistas para que muestren sus obras de arte, y vamos a pedirles también que nos expliquen qué fue lo que pintaron. Así que vénganse aquí al escenario, vamos a darle el tiempo a los artistas que presentaron y que realizaron pinturas. Un fuerte aplauso para ellos que estuvieron pintando durante toda la tarde y nos van a mostrar cuáles fueron sus pinturas y qué fue lo que hicieron. Vamos a ver, Julio. Este dibujo es cuando yo quiero ser tan grande. Yo amo todas las especies que viven en la naturaleza, cuidar la tierra, las plantas, los especies de los animales, los mares... Y esto es lo que quiero ser tan grande. ¡Fuerte el aplauso para Santiago! ¡Excelente, Santiago! Lleva tu dibujo ahí. Lleva el dibujo ahí. Para que ellos puedan apreciarlo de cerca y sepan qué fue lo que hiciste. ¿Tú ya tienes tu soñador favorito para ganar el preciado boleto a la final? Una reñida competencia, mucha destreza en el escenario, calidad en los dibujos, vibrantes voces y bailes que nos transmiten energía positiva. Y vamos un poco más de cerca a esos ánimos que se sienten por parte de los participantes y el público. Y estas son las reacciones. Disfrutemos de una obra de arte en graffiti que le dan vida a las paredes de la ciudad de la selva. Antes de conocer el veredicto final, ¿están listos para saber quiénes son los ganadores? ¡Descubrámoslo en un momento! ¡Suscríbete al canal! Sí, tengo el veredicto final del jurado. ¿Quién quiere saber quién es el ganador o ganadora? Muy bien, tenemos aquí el veredicto y vamos a comenzar, si te parece, anunciando los tres finalistas. Vamos a llamar a los tres finalistas que pasen aquí al frente y los tres finalistas van a recibir premios. Así que las tres personas que llamemos o grupos o artistas que llamemos acá van a recibir grupos. Y después de esos tres artistas vamos a decir quién es el que va a representar a la selva en la final de la campaña La Van de los Sueños. Y a esa persona le voy a entregar su boleto de acceso para que suba junto a su familia a La Van de los Sueños. Un pintor estrella que cautivó al jurado con su expresión verbal y su expresión artística. Y me refiero a... ¡Santiago! ¡Un fuerte aplauso para Santiago! ¿Cómo te sientes, Santiago, de ser uno de los tres finalistas? Muy bien. Bueno, te van a entregar aquí un premio. Aquí. Puedes recibir ahí tu galardón. Aquí. Aquí te lo están dando, ¿ves? Vamos a llamar al siguiente finalista. El siguiente finalista es una persona que cantó, pero no solamente le gustó al jurado su expresión artística, sino su dominio escénico, su vestimenta, su simpatía y su forma de expresión oral. La segunda finalista es... ¡Blanca! ¡Fuerte el aplauso para Blanca! ¡Fuerte el aplauso para Blanca! Pase Blanca al escenario. Es la segunda finalista de este casting de La Van de los Sueños. Blanca, ¿cómo te sientes de ser una de las tres finalistas? Muy emocionada. ¿Qué le quieres decir al jurado que puso la confianza en ti? Muchas gracias por la finalidad, mi sueño. Vamos con el tercero, con el tercer finalista. Recordemos que los sueños se cumplen en Honduras, ¿verdad? Así es. Y el tercer finalista que va a pasar aquí es alguien que también cautivó con su baile, para que vean que el baile también es un talento. El movimiento de su cuerpo, su simpatía, pero también las múltiples horas que requirió practicar para realizar esa coreografía. Me refiero a... ¡Ami! ¡Un fuerte aplauso para Ami! Porque algunos se preguntarán qué criterios utilizó el jurado para evaluar. El primer criterio fue expresión verbal o el mensaje que ellos dieron cuando tuvieron la oportunidad de hablar o de expresarse. Lo segundo fue la interpretación artística. El tercer elemento fue el dominio escénico, o sea, cómo se manejaban en el escenario. El cuarto era la originalidad y la afectación del público. ¿Cómo te sientes, Sami, de ser una de las finalistas? Muy bien, muy emocionada, porque para mí fue una sorpresa. Ahora voy a preguntarles, si ustedes se subieran a la van, ¿con quién se subirían? Santiago, ¿quién te acompaña el día de hoy? Mi papá y mi hermana y mi mamá. Entonces te irías con toda tu familia a la final de la... Y con mi hermano chiquitito, Sebastián. Van todos juntos, vamos a ver. Si tú ganaras, Blanca, ¿quién te acompaña hoy para irte a la final de la van de los sueños? Mi mamá. Te vas con tu mamá, excelente. Ami, ¿y si tú ganaras, con quién te vas el día de hoy a la final? Con mi papá y con mis dos tíos y mi hermano. Con toda la familia. Entonces, antes de decir el ganador, démosle un fuerte aplauso a los tres finalistas, por favor. Y así también a todos los que participaron el día de hoy con sus talentos. Ahora quiero que se acerquen al frente. Acérquense acá al frente. Vamos a decir quién es el ganador del pase de acceso. Aquí está el boleto. Y lo que va a pasar ahorita es lo siguiente. Cuando diga quién es el ganador, vamos a pedirle a la familia de esta persona que se venga aquí al frente. Y luego van a irse la van. La van está lista para que se puedan subir y puedan irse a San Pedro Sula a la final de este evento. Pero el jurado calificador ha decidido quien se lleva el boleto para la van junto a su familia es... ¿Quién es, David? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es Blanca! Blanca, toma tu boleto de acceso. Baja y ve dónde está la familia de Blanca. La familia de Blanca que se acerque. Venga, la familia de Blanca. La gala se está movilizando hacia la van de los sueños. Ella va a representar a la ciudad de La Ceiba en la gran final en San Pedro Sula. La gala va a tener lugar en San Pedro Sula y se van a presentar junto a todos los ganadores. Un fuerte aplauso nuevamente para Blanca. La feliz ganadora de este casting en la ciudad de La Ceiba. Por todo esto hemos quedado. Ese es un sueño que se va a realizar. Recordemos de que todos los sueños se cumplen en Honduras. Nosotros de aquí nos despedimos y vamos hasta otro próximo casting. En otra ciudad nos despedimos y hasta la próxima. Gracias a los participantes, invitados, jurados y al increíble público que hizo posible este maravilloso primer episodio. Invitándolos a que no se pierdan el próximo segundo episodio en la ciudad de Choloma, San Pedro Sula. Esto es la van de los sueños. Recordando que los sueños también se cumplen en Honduras. Recordando que los sueños también se cumplen en Honduras. La Choloma